¡Mira, mira, mira! En este lugar ha encontrado posamentas. ¡Ey, ey! ¡Ya se volvió a escuchar! ¡Ey, otra vez! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Para qué! ¡Voy de ese lado! Un grito, un grito muy fuerte. Muy fuerte, eh, parcella. Pero hay un vestido de luz. Mira, 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 mira. ¡Venga, mira, mira! Vamos, 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 vamos. ¡Ey, c***! ¡Ey, c***! ¿Y le ven aquí? ¡Ey, qué pasó que te pasó! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Suscríbete!